Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal Otro Combate en la Nintendo 3DS y en esta ocasión les traigo un combate que de verdad espero que les guste bastante hoy traemos un equipo bastante guapo, traemos una variante un tanto extraña como suele ser costumbre así es, suele ser costumbre, acostúmbrate a tu quien siempre comenta no mames JP deja de traer, no se que espe... acostúmbrate perro luego también traemos a Hydreigon físico, que la verdad no se porque no se utiliza mas y esta bastante bueno, tiene buena cobertura, tiene muy buenos movimientos por el lado físico traemos el tema de... de enfado, traemos Triturar, que es un movimiento con bastante potencia traemos Terremoto, traemos Cabezazos Zen, en si es un gran Pokémon que no entiendo porque no se ve mas de esta manera si la verdad es bastante bueno luego también traemos a este Slaking, potencia pura y dura Silveon, también traemos a este Ductrio, Pinsir, Mega Pinsir y para finalizar traemos a Lucario, así que es un equipo bastante guapo noté que traía nada más un Pokémon atacante especial, pero... eh, bueno ¿qué se le va a hacer, saben? ¿qué se le va a hacer si ya lo hecho, hecho está? miren, podríamos iniciar creo que con este Hydreigon así directamente puede ser bastante bueno, ¿saben? vamos a traer creo que también a este Mega Pinsir y para finalizar... me gusta Slaking Slaking es una bestia el problema de Slaking, como bien sabemos, es su habilidad pero en un todo Slaking es una verdadera bestia y eso me pone bastante feliz por cierto, una cosa que les quería platicar yo recuerdo que ya les había platicado en un par de ocasiones que había pedido la Switch, pero que no sabía si me iba a llegar o no porque ya saben que una vez me estafaron con una y pasaron muchas cosas pero, pero, afortunadamente en esta ocasión fue muy, muy, muy diferente y al menos ya tengo la Switch aquí conmigo me pone bastante feliz he estado jugando nada más Splatoon ahorita porque fue el único juego que me compré es extraño, ¿saben? yo nunca había jugado Splatoon, jamás y es como de... no, no tengo que mover nada tengo que moverme así y es como de... ey, ¿qué está pasando? ¿por qué tengo que moverme también yo? no sé, no entiendo no entiendo, pero... ay, lo estoy tratando miren, como les había platicado en esta ocasión traemos una variante súper buena para Hydreigon completamente físico trae enfado, como pueden ver triturar, terremoto y cabezazo zen que sería para la cobertura de tipo lucha aquí tenemos una oportunidad bastante buena porque siempre y cuando y esta cosa no sea scarf tenía el globo... ¿tenías el globo helio, perro? ¿de verdad tenía el globo helio? ah, bueno, lo siento por estar... viéndolo de Splatoon ok, todo... bueno, aparte me te critico que ya es algo que me jode bastante para serles franco pero bueno, en fin si lo hace retroceder que creo que triturar tiene esa posibilidad de hacer retroceder te lo agradecería ok, bien ok, bueno, está... está cool viene ahora con el tema de Leviton haciendo que ya no le pueda golpear directamente con ataques de tipo tierra aunque le haya roto el globo helio es alguien bastante precavido si de algo estoy seguro es que este tipo de verdad lo último que quiere en la existencia es que un ataque de tipo tierra le debilita su magneson no solamente trae el globo helio sino que también trae Leviton y estoy seguro que si pudiese traería Levitación en este Pokémon porque... ah, no lo sé sí, no lo puedo golpear así directamente de buenas a primeras no se puede vamos a tirar del Cristal Z no creo que me lo alcance a cargar ya que recuerden que no es eficaz pero es un Cristal Z potenciado por el ataque enfado aparte tenemos bastante ataque no me lo voy a cargar o eso quiero pensar pero de que le vamos a meter mucho daño le vamos a meter mucho daño eso tenganlo claro, seguro, firme que no se va a ir gratuito este magneson ahí está no se va a ir absolutamente nada nada gratuito que por cierto ese crítico no sé cuánto me jodió pero de que lo hizo lo hizo eso tenganlo también muy claro ok, bien creo que lo mejor sería conservar para el final a este Slaking porque Slaking siempre es una buena bestia y siempre está ahí listo para lo que venga vamos a tirar de retribución básicamente porque lo mismo terremoto no le afecta a este magneson lo bueno es que al menos el Levitón solo aplica para este Pokémon si lo cambia si mete a cualquier otro Pokémon el Levitón está completamente desactivado y ahí es donde podemos tener una pequeña gran ventaja a la cual de verdad espero sacarle bastante provecho pero bueno en fin vamos a ver ahora necesito que te lo cargues por favor que creo que va a pasar porque somos somos mega pincer digo creo si me quiere va a pasar y afortunadamente quiero pensar que algo me quiere el cabronazo ¿saben? ok, a ver ahí está estamos bien está todo tranquilo está absolutamente todo controlado hay ahí no me gusta para nada ok no tendría sentido que ah no Dios que asco mis click lo siento bastante quería cambiar Slaking El, uh, danza espada Eh, perro Danza espada, eh, perrito Mmm, nada mal Es que cambia Slaking, pero luego lo meto Se va a tirar del escudo real, no le voy a poder hacer Una nada Sí, ah, Dios No, Aegislash, de verdad Para exageradamente bien Sí, ah, Dios, este misclick me va a costar Demasiado caro Ah, demasiado, demasiado Cerca, pero miren Afortunadamente por alguna razón que no Entiendo, lo más seguro es porque él creyó Que no traía terremoto porque hace rato No lo utilicé, decide Boostearse otra vez Gracias, ¿sabes? Muchas gracias De verdad, muchas gracias No es mi cumpleaños No es nada por el estilo No es ninguna fecha especial Pero te lo agradezco bastante Te lo agradezco De verdad Bastante Vamos ahora con retribución Eli No, 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 no Podemos, podemos, podemos Sin ningún tipo de problemas Vamos ahora con el tema de retribución Retribución Ahí está, bien Perfecto Ahí está, bien En esta ocasión Conseguimos el primer combate Desafortunadamente no No fue mucho gracias A nuestro Hydreigon Bueno Esperaría que Que un poquito más Sí hubiese sido ¿Saben? Que hubiese Que hubiese destacado Que hubiese brillado Que hubiese sido La estrella Del día de hoy Pero No Desafortunadamente De momento De momento No Bueno, vamos a Vamos a ver Qué es lo que sigue Vamos a ver si Ojalá que en el siguiente combate Que lo busque pronto Porque Ya antes de empezar A buscar este combate Uno Mi queridísimo tío Don Nintendo Ah, miren Ahora sí Vamos a encontrar Alguien de Japón De Gunman Está muy bueno También el turno Muy bueno Que está también Pero miren Traemos material Traemos el material Suficiente Para enfrentar Este combate Sí Creo que vamos Igual ¿Saben? Creo que vamos Igual Creo que vamos Exactamente Igual Por cierto Estás jugando música O Estoy volviendo loco O tal vez Las dos Las dos Las dos Efectivamente Efectivamente Son Las dos Las dos Sí 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 hay música ¿Por qué hay música? ¿Por qué hay música? ¿Aven vecinos? No creo que estén celebrados Está bien Pongan música No No me molesta Bien Vamos a iniciar En contra De este De este Binazor Así que Está Está bien La verdad Sí De hecho Sí está muy bien Traemos Cabezazo zen Cabezazo zen Que le pega Súper eficaz Cabezazo zen Espero que lo podamos De hacer retroceder O algo por el estilo Estoy más que seguro Que él No se espera De ninguna manera Este cabezazo zen Así que Por lo que más quieras No 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 es un gran daño Tera del cristal z Porque Para esta porquería De daño Para esa porquería De daño Mira que mejor No le busques Recalco lo dicho Para esa Porquería De daño Mejor No 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 hay que buscarle No hay que buscarle Decide cambiar aquí A Excadrill Cambio que la verdad Es que le hubiera venido Bastante bueno Pero igual Tenía una forma Bestial De poder tanquearme Los backs Porque no le he quitado Absolutamente nada A pesar de que Tengo 252 puntos En esta estadística No está nada mal Saben No No está de verdad Nada mal El problema es que No creo ser más rápido Que un Excadrill Ok ya Tiene rompe moldes Rompemoldes Habilidad Que unifica cualquier habilidad Cosa que está bastante buena Porque al menos En esta ocasión Se da el permiso Se da el lujo De poder golpearme A pesar de que Mi Pokémon Tiene levitación Con un ataque De tipo tierra Cosa que En sí No debería ocurrir Ok Pero mira Tendrás la levitación Que quieras Pero No puedes Nulificar ¿Será que es Scarf? Ah sí De hecho Creo que sí Es Scarf Ah Me pude haber busteado La El ataque físico Me pude haber tirado Creo que de un Dance Espada Sí 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 Creo que aquí La Que la he cagado Rotundamente Tío Creo que sí Ya me dio Hipo Por cierto Ya Ya me dio Hipo Por cierto Ah Sí Me tuve Me tuve Que haber tirado De un De un Dance Espada Pero Con Con Todas Todas Las de la ley Sí Sí Lo siento Bastante Lo siento Bastante Uno No siempre anda Del todo fino Al menos ahora Tenemos el tema Del retribución Retribución que viene Bastante bien Pim pam pum Fuera 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 Ahí está Bien Ok Ey Dragonite Ok 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 Dragonite 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 Sí Igual Aquí Bueno Es que no sé A pesar No Ni aunque estuviese Me va a regresar El Cristal Z Por cierto Me va a regresar El Cristal Z En toda Toda La cara Hace ratito Yo le tiré De un Cristal Z Súper Guay Súper Chulo Que el mío No le debilita Absolutamente Nada Por cierto Y ahora Me lo regresa Ok 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 Eh Que creo que Slaking Es más rápido Bueno Slaking Creo que tiene 100 de velocidad No es que Slaking De verdad También es una bestia Slaking de verdad También es Una bestia Créanme Lo es Completa Total Y rotundamente Ok Miren Fue un gran cambio La verdad es que fue un gran cambio Sí Excadrill Caía Excadrill Igual Cambias este Quedases en pista Y si ese es lo que se te diese La bendita gana Excadrill Caía Eso lo tengo Completamente Claro La cosa es que al menos Ahora Dragonite También cae Pero me tengo que recargar Yo de un turno Y ustedes lo saben El problema Ahora Obviamente Va a ser que Soy más rápido que él Eso lo tengo súper claro Miren Estamos 1 Estamos 1,5 Ok Es peligroso Me da bastante miedo Sí También No lo puedo negar Pero tenemos una gran posibilidad En este momento Porque somos Slaking Tenemos No solamente velocidad De ataque Si no tenemos también Defensas Espectaculares Entonces Hay una posibilidad Pequeña Pequeña Casi nula Que el combate Aún así Me lo lleve Sé Sé que lo puedes aguantar Sé Sé que puedes aguantar Un enfado A más 1,5 Pero claro Que lo puedes aguantar Ahí está Perfecto Pueden ver que a pesar De tener una habilidad Desastrosa Una habilidad horrible Que de verdad Es de las peores Que hay Y por no decir Básicamente La peor habilidad Que hay Sigue destrozando Sigue rompiendo Sigue siendo Una bestia Absoluta Y eso Me encanta Uf Dios Grande Máquina Tigre Tifón Eres Eres un gran Pokémon Eres un gran Pokémon Que desafortunadamente Te jodieron Toda La existencia Con esa habilidad Pero Que sepas Y que sepas bien Y que sepan todos Que si no la tuvieras Dios Estarías destrozando Ahí arriba Y Y tú sabes Que me refiero A Overjuice O no sé Inclusive hasta Podría funcionar Un poquito más arriba Saben Pero bueno Sea como sea Creo que sería todo Por todo por este video Que espero que les haya gustado Bastante Al final del día Dragonite Que era el Pokémon Que quería probar No funciona tan chido Creo que ahora entiendo Por qué no se utiliza tanto Porque la respuesta es básicamente No funciona tan chido Lo bueno es que ahora Con la Switch Voy a poder comenzar A tener otros juegos De Nintendo Que yo me imagino Que les gustaría bastante O eso Quiero pensar Y pues sí La cosa es que No, no quiero O de momento No puedo traer videos Hasta que Deje de ser tan malo Deje de dar tanto asco ¿Saben? Voy a practicar Les prometo que voy a practicar Mucho Splatoon Ahorita creo que soy como nivel 8 O algo por el estilo Y si algún día Dejo de dar tanto asco Lo traigo al canal Pero bueno Creo que ya de momento Sería todo por este video Que espero que les haya gustado un montón Que lo puedan apoyar a muerte Que lo puedan compartir Comentar Y suscribirse en dado caso De que no lo estén Cosa que yo les agradecería De todo corazón Igualmente Gracias por todo el apoyo Saben que un like Un comentario Que se suscriban Que compartan este video Es lo más grandioso Que pueden hacer Por mí Gracias por todo Nos vemos pronto Con más y más No olviden seguirme Por mi Twitter Jaymorales42 Hasta pronto Y adiós Amigas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!